Mi nombre es Pablo Mora, soy profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde hace 7 años. Trabajé durante 6 temporadas en el Real Valladolid, equipo de fútbol de la ciudad, y finalizado este ciclo decidí que me quería dedicar a la docencia, compagino en la actualidad esta actividad con la dirección de un centro privado, en el que trabajan 7 fisioterapeutas conmigo, 3 de ellos, los últimos que han empezado a trabajar en la clínica, son antiguos alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. La fisioterapia es una profesión en la actualidad en la que existe una importantísima demanda a nivel laboral, es una gran oferta de empleo, y entiendo que la Universidad Europea Miguel de Cervantes es un centro ideal para los estudios del grado en fisioterapia. Quisiera destacar sobre todo que la Universidad a nivel de instalaciones, a nivel de material, aulas de prácticas, aulas de teoría, ofrece a sus alumnos el ámbito idóneo para el estudio de esta profesión. Los alumnos realizan 7 rotatorios de 125 horas de duración, y la Universidad tiene conciertos con todas las unidades importantes de fisioterapia que hay en la ciudad. Todas las clínicas privadas y centros de rehabilitación, rehabilitación traumatológica, tienen concierto con la Universidad. Los equipos deportivos importantes de la ciudad también tienen concierto con la Universidad, como es el Real Valladolid, es el Club Baloncesto Valladolid, o son los equipos de rugby, tanto el BRAC como el Salvador. Y en distintas especializaciones, como puede ser el ámbito de la neurología, con clínicas como Aspain, y cualquier centro en el que se desarrolle trabajo de rehabilitación del suelo pélvico, trabajo preparto, trabajo posparto, los alumnos tienen la posibilidad de acceder a realizar prácticas. En fisioterapia existen infinidad de especializaciones. El fisioterapeuta es un profesional sanitario que puede desarrollar su actividad en distintos ámbitos y en distintos campos. Existe la posibilidad de trabajar en centros de rehabilitación, tanto públicos como privados, en los que se tratarán lesiones a nivel del sistema musculoesquelético. El fisioterapeuta puede trabajar en el ámbito deportivo, trabajo que puede realizarse en equipos amateur o equipos profesionales, de cualquier especialidad. El fisioterapeuta puede dedicarse a la fisioterapia neurológica y al tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Existen unidades de tratamiento para pacientes de respiratorios, en las que trabajan y desarrollan su labor fisioterapeutas. El fisioterapeuta puede dedicarse al suelo pélvico, a la rehabilitación del suelo pélvico, trabajar o realizar trabajo especializado en el preparto y en el posparto, en la rehabilitación después del parto. Existen fisioterapeutas que trabajan con niños en el campo de la fisioterapia respiratoria y en el campo de la fisioterapia motórica o neurológica. Y el fisioterapeuta también puede especializarse en el tratamiento de población mayor, de población anciana y desarrollar su trabajo en geriátricos o centros de tercera edad.